La broma de anda ya Dígame Hola, buenos días, mire, soy Marcos Quillas, le llamo de incidencias de... Sí Porque es que nos sale aquí un aviso en pantalla de una compra que ha realizado por internet de un móvil ¿Yo? Que no, que no, que no he comprado nada Vamos a ver, y esto lo ha comprado usted en una página china, esto es... es One Chang Ya Sí, por favor, One Chang, como cambio en inglés Sí, pero sin la E Chang Ya, 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 y Y Ah, ya Ha comprado usted un Galaxy Fold, el teléfono este de Samsung nuevo este que es plegable, que anunciaron hace poco Son casi 2.000 euros de teléfono, lo que pasa es que en esta página vale 1.846 Madre mía, qué barbaridad El número de pedido es el 40.040 40.040 Exacto Bueno, pues pásenme, pásenme ¿Me gusta ya? ¿Oye? Sí, me gusta, ya, 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 ya Eh, por favor, hispanish Español, no, pues de espacio, no lo hablamos de prisa, el español Para anular un pedido ¿Que le voy a comprar aquí en la página? No, cancelar, cancelar una compra Una compra, pero de algo de electrónica, de televisión Sí, sí, de un teléfono Samsung ¿Que le voy a comprar un teléfono? ¿Quieres comprar aquí? No, 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 comprar no, anular compra ¿Angular? ¿De más cámara de fotos, Levilio? ¿O de angular de qué moledo? No mandar una compra de un teléfono Samsung Galaxy Fold ¿De qué le voy a comprar el Galaxy? El teléfono nuevo, el plegable nuevo Muy bueno, mejor teléfono Mejor teléfono Oiga, comprar no, anular, anular ¿Angular? ¿Pero de qué no me ha dicho cámara, de moledo? Moledo, de cámara, para una cámara de fotos, para una cámara de vídeo A ver si me entiende, le hablo despacio Cancelar, stop Stop Cancelar, de negarla De negarla De negarla, sí Pero ha conseguido el mejor teléfono del mundo ahora mismo, ¿no? Lo ha comprado más barato, más barato en algún sitio No lo quiero, no lo quiero Pero siempre el mejor teléfono del mundo Todo bien, todo original, todo bueno Por favor, cancélelo Stop La referencia es 40.040 40.040, sí Sale aquí para enviarla ahí a Alicante Sí, pues cancelar, cancelar Todo listo para enviar, cobrar gastos y anular ¿Pero cuántos son los gastos? 94.040, de gastos Por favor ¿Qué hacemos con los gatos? Pero por favor, si yo no he hecho la compra, si es que no la he hecho realmente Sí, pero ¿qué hacen con los gatos, con los pelos y los caballos, los osos, tolos? ¿Qué? ¿Qué osos? ¿Qué caballos? Ya ha comprado aquí la tienda, el departamento de animales, ha comprado a Tolo para enviar a Alicante ¿Qué dice ese de caballos y osos? Sí, osos, elefantes, tolos, tigles, tolos, para montar los esterados, porque es el tolo para Alicante En balco Pero que yo no he comprado ni osos ni elefantes Tolo, gatos, perros, osos, elefantes, caballos, tolos, tigles, tolos ¿Pero qué me está diciendo ahora de tigres y osos? ¿Pero para enviarme todo a mí, a mi domicilio? Sí, tolo, 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 tenete, tenete, no, para montar el zoológico ¿Usted qué está diciendo? Yo le estoy llamando solamente por un teléfono ¿Quién dice un zoológico? Mire ¿Sí? ¿Se le ha cortado otra vez la llamada? No, no, es que se me ha cortado Es que me dice que junto con el pedido de teléfono Hay un pedido para un zoológico para mí también Aparte del teléfono, de osos, de elefantes y de no sé qué Le paso con mi jefe, un segundo Yayo, que es una broma, anda ya, de los 40, que soy mal Papá, te queremos Qué cabrito soy Pues me habéis jodido, eh Son a 3.000, tíos Yayo, ¿te digo una cosa? No, no me digas nada, ahora estoy muy cabreado No me digas nada No sabes comprar, Yayo No sabes comprar No sabes comprar, papá Mira, ha colgado Ha colgado Lo que digo es que no me hablan una semana, Sander Todos los éxitos Los esos Los esos